1, 2, 3, 4 Hola a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Sabían que para la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños, todos hasta los 18 años somos considerados niñas y niños? Todos los países del mundo, salvo uno, ya reconocieron nuestros derechos. Soy Valentina Ávila, tengo 14 años, me encanta hacer deporte, soy gimnasta y estudiante. Este año descubrí una nueva profesión por la actuación, vivo con mi familia y tengo un hermano más chico, que le decimos Lauti y tiene 10 años. ¿Sabían o te dijeron que todas las niñas y niñas tenemos el derecho a ser educadas y educados y a tener una educación libre y gratuita? Hay organizaciones de la sociedad civil, como el Casa Cine en la Argentina, y en nuestra región, como Tejiendo Redes Infancia, Redim, Alianza por la Niñez Colombiana y muchas más, como UNICEF, que trabajan por los derechos y la defensa de las niñas y niñas. Yo estoy en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y por suerte el colegio queda cerca de mi casa, pero hay muchas niñas y niños en nuestra región y en el mundo que tienen que viajar muchas horas para poder educarse. Bueno, les voy a contar cómo es un día de mi vida. Primero me despierto temprano en la mañana y desayuno. Ah, eso sí, no cualquier desayuno, sino que un desayuno libre de gluten, porque sí hice el día acá. Y voy al colegio 5 horas, desde la 7 y 20 hasta la 1 y media. Ahora en pandemia, todas las horas por sub. De ahí almuerzo y voy a entrenar al club donde hago gimnasia artística de lunes a sábados, 4 horas por día. Ahí vuelvo a mi casa, meriendo, hago tareas, ceno y me voy a dormir. Bueno, ya saben que tengo mucha fuerza y potencia a comprimentarme a mí misma. Y esto tiene que ver con lo que les voy a contar ahora. Y en las escuelas todavía se presentan y se dan diversos estereotipos y roles para las niñas y los niños. ¿De qué se trata? Bueno, hace dos años tuve un profesor que todavía tenía muchos estereotipos. Era machista. Lo que él siempre daba a entender era que los balones tenían mucha fuerza y que nosotras, las niñas, éramos débiles y no teníamos fuerza. Y esto podía sonar como que nos protegían, pero en realidad no pasaba eso, sino que en ese momento nos estaban discriminando por el simple hecho de ser niñas. En sus clases, cuando acomodamos el aula, a nosotras las niñas no nos dejaba levantar cajas, sillas o bancos, cosa que me parecía medio absurdo, porque yo podía tener más fuerza que todos los chicos de mi curso por todo lo que entreno. Yo no era la única que pensaba de la misma manera con este profesor. Un montón de compañeras del curso también. Y estábamos todas de acuerdo en que este profesor no podía no dejarnos levantar una silla solo por ser chicas. El profesor en el aula, cuando nos hablaba y en la forma que se demostraba, era obvio que era muy machista. Y eso no nos gustaba a ninguna. Pero también, ese mismo año, hubo otro profesor que nos hizo vivir una experiencia de integración, que nos ayudó, nos sirvió y me gustó mucho. Fue una experiencia muy buena y muy sorprendente, porque era totalmente distinta a la otra que estaba viviendo, porque esta era sin estereotipos. Lo que nos hacía hacer era cosas como jugar al fútbol, las niñas y los niños juntos, mixtos. Y en el volei lo mismo. No era que hacía diferencia si solo los varones jugaban al fútbol y las niñas al volei. No. Los integraba a todos. Y es un recuerdo que tengo hasta este momento, que rompía los estereotipos que había. Y fue la única experiencia que tuve en el colegio así, de este tipo. Yo no era la única que pensaba de la misma manera. A veces, a varias compañeras del curso también les había encantado esta propuesta, esta actividad de que hagamos los deportes, estaba juntos. Porque a mí, y a compañeras del curso también, nos gustaba jugar al fútbol, como los varones al volei, y no nos dejaban jugar. Cosa que este profesor hizo un cambio durante ese año, y todos pudimos participar en todo. Tengo dos amigas del club, que se llaman Mora y Agos, que me contaron que en su colegio hicieron una huelga escolar. Se hicieron activistas. Eso sí, no hace mucho, sino que aproximadamente hace más de un año, antes de la pandemia. Ellas pedían que se pueda llevar al colegio un pantalón, un jean y un joggy, en vez de llevarle un uniforme formal, que es una pullera corta con una media larga finita. Porque esa media se rompe muy fácilmente, y en invierno, más que nada, no nos cubre nada y se nos rompe todo el tiempo. Entonces hicieron esa protesta, que ellas la llamaron pantalonazo, que consistía en ir al colegio con un pantalón largo, y quedarse todo el día en el patio sentada, sin asistir a ninguna clase. Muchos de las profesoras y los profesores apoyaron la causa y todo lo que ellas estaban haciendo por lo que realmente querían. A ellos les parecía bien y no les molestaba que hayan faltado a sus clases, porque era lo justo por lo que luchaban. Porque no nos pueden hacer llevar esa ropa, que en invierno no nos cubre nada y se nos rompe todo el tiempo. Entonces, ¿queda claro que las niñas y los niños queremos participar y decidir sobre las cuestiones que nos afectan, y que los directivos adultos nos escuchen y nos tomen en cuenta? Ahora quiero contarles un poco más sobre mi vida como deportista. Yo entreno y tuve mi primer torneo a los 7 años. Para esto tuve el apoyo de mi papá y mi mamá, que me llevaron y me acompañaron en este camino, la mitad de mi vida, 7 años. Con el transcurso del tiempo de empezar a competir en torneos más importantes, como los provinciales y nacionales. Gracias a este deporte, pude conocer varios lugares, como Rosario, Mar del Plata, Uruguay, Mendoza y muchísimos más. También lo bueno que tiene este deporte es que con todas las compañeras del gimnasio somos muy unidas y nos apoyamos mucho unos con otros. Un ejemplo es que una de las chicas no va con mucha energía, empezó el día mal, está triste y no está al 100%, que muchas veces pasa. Y damos su espacio, pero también la ayudamos y la motivamos para que se olvide un poco de eso malo, que se despeje, y que disfrute de ese momento en el que está haciendo algo que le gusta hacer y la hace feliz. ¿Sabes lo que significa ser gimnasta? Bueno, esto implica muchas cosas como ser aplicada, disciplinada, organizada, entre otras cosas más. Esto no significa que si no tenés alguna de estas cosas o condiciones no podés ser gimnasta, sino que capaz te cuesta un poco más o estarás en un nivel más bajo hasta que puedas acostumbrarte. Pero igual, esto también se va construyendo a medida del tiempo y con la esfuerzificación todo se puede. En 2015, a los 9 años, competí por primera vez a nivel nacional y pude salir campeona. Pude lograrlo de nuevo en 2016 y 2017. En 2018, tres días después del primer torneo del año, me fracturé el tobillo con el cartillo de crecimiento. Ahí estuve parada cuatro meses sin hacer nada, ni ir al colegio, ni hacer gimnasia, ni nada más que ir del living al baño. En esos meses sin nada me apoyaron y ayudaron un montón mis entrenadores, como también amigas del club y del colegio. En esos meses vinieron a mi casa para ayudarme, acompañarme y pasar un rato y olvidarme de lo que estaba pasando. Luego de estar mucho tiempo sin hacer nada, empecé a hacer rehabilitación y fui a hacer ejercicios como para volver a ganar fuerza y estar completamente bien, como antes. Después de esto, en este mismo año, volví a competir y como me fue bastante bien en los dos torneos clasificatorios en nacional, pude ir a ese torneo. Pero aunque ya estaba bastante bien del pie, aún tenía un par de miedos igual por lo que me había pasado. En este mismo torneo, en el torneo nacional, empecé a competir bien, pero en el segundo parato me empecé a sentir un poco mal. Me sentía cada vez más débil, sentía que me faltaba fuerza. Me acuerdo que mis entrenadores sabían que tenía fiebre en ese momento y me decían que estaba muy pálida. Ya en el último parato, cuando voy a hacer el último ejercicio, me sale mal. No me llevo a lastimar, pero no caigo bien. Este salto me da como puntaje nulo, que quiere decir que valí cero. Los jueces me dieron la posibilidad de pasar de vuelta, pero con tres puntos menos. Me acuerdo que mis entrenadores, y también se veía que mi papá y mi mamá, no querían que pase, porque me sentía muy mal. Pero yo quería pasar igual, necesitaba pasar de vuelta. Sentía que no podía terminar la competencia con un final así, de esa manera. Entonces volví a pasar, y esta vez me salió mucho mejor que la anterior. Bueno, desde ese momento aprendí que no solo lo que importa es salir en un primer puesto y ganarte una medalla. Porque si haces algo que realmente te apasiona, lo que realmente importa es el esfuerzo que vos haces en ese momento. Y en todos los entrenamientos anteriores, porque te puede haber ido mal en algún ejercicio y no quedar entre las primeras. Pero el saber que vos lo diste todo, que pusiste todo lo que tenías y lo que habías entrenado y preparado para ese momento. De ahí aprendí que ese era el verdadero logro y triunfo que tiene una persona. En 2019 volví a competir y logré ser de vuelta campeona nacional. Ahora, en estos momentos, gimnastas del mundo están pidiendo apoyo para romper los estereotipos de la vestimenta sin sexualización sobre nuestros cuerpos en las competencias de gimnasia artística. Están compitiendo con mallas enterizas y no con las mallas que usualmente se usan, que son mallas más escotadas. Quieren que se pueda elegir y decidir con la vestimenta que cada una se siente más cómoda. Se dan cuenta que hay cambios, que estamos impulsando cambios, que las niñas y niños tenemos derecho a recibir educación sin discriminación ni estereotipos, a tener educación sexual integral y especialmente decirles y pedirles que lo tengan en cuenta, que nos apoyen, que las niñas y adolescentes de América Latina y del mundo queremos vivir libres de violencias, queremos poder ir tranquilas y seguras por la calle, sin acosos, crecer y vivir sin miedos. Yo sé que hay organizaciones, feministas, defensores y defensoras de derechos humanos y de las niñas y los niños, que están juntando fuerzas para que todas las niñas, todas, todas, sin exclusiones, podamos ser niñas poderosas. Muchas gracias.